Esta música está compuesta por Manuel de Falla, está dentro de la obra El Amor Brujo, concretamente es La Danza Ritual del Fuego. El libreto lo escribió María Lejarraga, pero lo firmó Gregorio Martínez Sierra, con toda la cara dura, porque era su mujer y él firmaba los libretos que escribía su mujer. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué corracos! Y Manuel de Falla menos más que supo quién era la verdadera autora. Así que hoy os hablaré de Cádiz, mi tierra, trimilenaria, marinera y cosmopolita, antigua como los fenicios y moderna como la nueva campaña para fomentar el buen trato de los animales de la ciudad. Lorena Garrón, concejala de Bienestar Animal, hablaba esta semana en más de uno de Onda Bahía Cádiz con su presentador Jaime Álvarez. Y de repente me cayeron bien los dos. Por cómo trataron el tema. Hablaron del abandono, de la pirotecnia y del verano, que siempre trae consigo el deshacerse del regalo de Navidad, que ahora que ha crecido ya no resulta tan entrañable como un cachorro. Como diría Rafael Farina, maldita sea la mano que mata a un perro. Y como diría Iván Cortés, maldito el que la abandone. Sea gato, hurón, hamster o cualquier ser vivo que de ti dependa. Incluso las plantas. No en vano yo soy familiar de un poto. Comentaba Lorena Garrón que en el año 2019, 306.000 animales de compañía fueron recogidos por entidades españolas de protección animal, de los cuales 183 son perros y 123 son gatos. Pero la concejala explicaba, queremos que aquella ciudadanía que esté pensando en tener un animal de compañía, decida adoptarlo en lugar de comprarlo. Y que lo haga de forma consciente y con el compromiso que implica. Al ver mi Cadi progresando, pensé que no importa lo antigua que sea, porque siempre se reinventa. Y yo que fui testigo desde los 80 del trato que se les daba a los mejores amigos del hombre, me alegro de que una mujer ahora vele por sus inconveniencias. Ole, ole, qué bonito eres, qué bonito eres. Lorena Garrón sí que bonita. No, 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 no Gracias.